que la hermana Hidalia que tuvo a Frankie que se le enfermó y también fue al hospital y como sigue Frankie hermana mejorcito ya ven a Frankie ya está gracias a Dios le damos gracias al Señor que lo ha sanado a Frankie y es un gusto verlo que está bien y sobramos por todos aquellos que están enfermitos ahorita porque sabemos que son tiempos difíciles y hay que siempre recordarnos hermanos que los oraciones de los santos de Dios son poderosos son poderosos o que nunca se les olvide cada uno de nosotros tenemos poder todos tenemos poder no crean que nomás el pastor o nomás el hermano Lupe o el hermano Gil que tiene poder no no todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo viviendo entre nosotros tenemos poder oren con poder cuando oren no no oren a la manera de que bueno pues a ver si se hace no oren como que si ya se cumplió la cosa ok porque Dios tiene la capacidad de cumplir con todas nuestras oraciones y también cuando oremos hay que pedir cosas verdad que pues son de Dios hay que no pedir cosas que no son del Señor pero hay que tomar eso en cuenta también pero hay que orar con poder esta mañana mis hermanos los invito a que abran sus biblias al primer libro de Reyes capítulo 3 donde vamos a empezar a leer en versículo 16 primer libro de Reyes capítulo 3 versículo 16 para los que no saben en donde está el primer libro de Reyes está en página 416 no nadie muy temprano thank you gracias primer libro de Reyes capítulo 3 versículo 16 y vamos a leer mis hermanos hasta el versículo 28 denme un amén ya cuando lo encuentren amén amén ahora sí la palabra de Dios dice tiempo después dos prostitutas fueron a presentarse ante el Rey una de ellas le dijo su majestad esta mujer y yo vivimos en la misma casa mientras ella se estaba allí conmigo yo di a luz y ella a los tres días también ella dio a luz no había no no había en la cama nadie más que nosotros dos pues bien una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz no es cierto exclamó la otra mujer el niño que está vivo es mío y el muerto es el tuyo mientes insistió la primera el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío una dice el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo y la otra dice no es cierto el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío entonces ordenó tráiganme una espada cuando se le trayeron dijo partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad aquella la verdadera madre angustiada por su hijo le dijo al rey por favor su majestad dele usted a ella el niño que está vivo pero no lo mate ni para mí ni para ti que lo partan dijo la otra entonces el rey ordenó no lo maten entréguenselo a la primera el niño que está vivo pues ella es la madre cuando todos los israelitas se enterraron de la sentencia que el rey había pronunciado sintieron un gran respeto por él pues vieron que tenía sabiduría de dios para administrar justicia amén en amén un tiempo para atrás hermanos yo y minga era me imagino como unos 14 15 años para atrás vivíamos aquí por la missouri street aquí cerquitas de la iglesia y era una casita pequeña una casita blanca de madera este dos recámaras una cocina y la sala y este en en esa casita estuvimos me imagino como unos cuatro años viviendo ahí y me me encantó mucho tiempo me encantó mi tiempo ahí viviendo porque a cruzar el camino estaba mi uno de mis tío favoritos mi tío rubén hizo él vivía ahí a cruzar el camino siempre necesitábamos algo o él necesitaba algo él venía y cruzaba el camino yo cruzaba el camino en la noche de repente cuando menos esperaba mi tío yo le caía y visitaba mi tío también estaba una escuelita a cruzar el camino y ahí es donde jalen empezó a ir a la escuela primero antes de ir a kindergarten en esa en esa casa lo que teníamos también era mucha visita mucha visita de ratas había muchos ratones ahí y este nosotros lo que hacíamos para para combatar contra las ratas es había también bastantes gatos o les díamos de comer a los gatos hizo una noche hermanos estábamos a eran como las 6, 7 de la noche y estaba yo en la sala viendo el tele y estaba mi esposa ahí en la cocina haciendo algo y luego de repente que viene mi inga me habla me dice ven para acá ven para acá ven para acá ven a ver por la ventana y eso yo fui para la cocina y me asomé por la ventana y atrás ahí teníamos un sartencito donde le íbamos de comer a todos los gatos y habían como unos cuatro o cinco gatos ahí comiendo pero también había un tacuache comiendo ahí entre los gatos y pues me dice minga pues yo como yo soy el hombre de la casa me dice pues arregla este asunto arreglalo ahora si ustedes me conocen a mí este yo le tengo mucho miedo a lo que son ratas víboras y tacuaches cucarachos no les tengo miedo a los cucarachos no pero lo que son lo que son ratas verdad víboras y tacuaches yo le tengo mucho miedo hizo mi esposa espera viéndome a mí pues es como me dio la mirada como pues tú eres el hombre de la casa arreglalo y pues yo me fijé arreglo dije a lo mejor tal vez mi padre está espierto todavía le hablo a mi papá pero no y dije no no a la moría estaba dormido este eso dije está bueno sabes que lo voy a arreglar lo voy a arreglar lo que hice yo es yo fui para el porche del frente y ahí en el porche teníamos un perro amarrado que se llamaba steiner ahora steiner era un perro lo que se nombran los rottweilers conocen ustedes los rottweilers perros negros grandecísimos fuertes fuertes yo le dije minga no 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 te apures no te apures no batallo lo desmarré a steiner me lo llevé por la horita la cerca abrí la cerca y que lo viento para adentro lo viente al solar de atrás hermano saltó gato y tacuache para todos lados se arregló el asunto al fin mató al tacuache y todos los gatos corrieron verdad porque los gatos son bien livianos pero el tacuache no y pues el perro lo mató y le dije yo minga ya lo arreglé y me dice no lo arreglaste fue steiner que lo arregló dije no yo lo arreglé porque a mí se me alcanzó a ir a recoger al perro verdad y lo viente y se arregló ahora como lo arreglé yo lo arreglé en manera de que yo tomé el perro y lo viente para atrás y él arregló todo el asunto pero el de la idea fue quien fui yo se arregló bueno de lo que vamos a hablar hoy mis hermanos queridos es hablar de lo que se nombra el desorden de la vida el desorden de la vida muchas veces viene gente aquí la iglesia o aquí los domingos también vienen y nos preguntan preguntas tocante de cómo cómo manejar los problemas familiares pastor estoy teniendo batallando con mi hijo pastor estoy batallando con mi hija estoy batallando con mi matrimonio estoy batallando con esto con lo otro un desorden en la familia o tal vez un desorden en los trabajos y eso cómo se arreglan miren yo tengo 46 años 46 años de edad tengo experiencia pero no tengo tanto experiencia así no tengo tanto experiencia así y eso para mí muchas las veces para yo el asunto para arreglar cosas cuando hay desorden es muy simple para mí lo que yo hice en mi vida para arreglar el desorden de mi vida yo le aconsejo a los demás para arreglar el desorden de su vida uno necesita que tomar al Dios de desorden y echarlo entre medio de su desorden y él arregla todo él arregla todo cómo lo va a arreglar uno no sabe uno no sabe Dios tiene sus diferentes modos lo que uno sí sabe es que si uno toma al Dios de orden y lo viente entre medio de su desorden se va a arreglar el asunto con tiempo se va a arreglar el asunto porque cuando entra el Señor Todopoderoso el Dios de orden al desorden de nosotros las cosas se ponen a línea inmediatamente amén inmediatamente que es lo que leímos en primero Corintios capítulo 14 versículo 33 vamos a leerlo una vez más lo que era la lectura de nosotros hoy esta mañana primero Corintios capítulo 14 versículo 33 dice porque Dios no es un Dios de desorden sino de que de paz en las palabras Dios no es un Dios de desorden es un Dios de que es un Dios de orden estamos leyendo la historia del Rey Salomón en cuando él entró como Rey de la nación de Israel hermanos él era un jovencito cuando él ascendió al trono de Israel cuando él fue el rey después de su padre David era un jovencito él hizo él le pidió al Señor una cosa solo una cosa le pidió al Señor el Señor le preguntó en un sueño le preguntó a ver Salomón que es lo que deseas de mí que es lo que deseas de mí después de dedicar el templo verdad que es lo que deseas tú de mí bueno una cosa yo te pido mi Dios te voy a pedir una cosa yo necesito sabiduría para gobernar tu gente es lo que yo necesito necesito sabiduría para gobernar a tu gente porque pidió él sabiduría hermanos y hermanas porque él realizó que en la sabiduría de él le hacía falta sabiduría para gobernar su gente y la única manera que él podía gobernar la gente de la nación de Israel era con la sabiduría de quien de él mismo no con la sabiduría de Dios era necesario que Dios se metiera en los asuntos de él para poder gobernar a la nación de Israel dice la palabra Mateo 7 versículo 7 a 11 dice pide y recibirás pide y recibirás hermanos si uno no pide uno no recibe simplemente muy simple si uno no pide uno no recibe Salomón pidió sabiduría y recibió sabiduría ayer cumplió años la niña y nosotros carisma cumplió 10 años mi hija y este en la tarde me imagino que eran como las 4 o 3 y media de la tarde cuando fueron ustedes se acuerdan de Steve Champlin verdad el pastor Steve Champlin fue el pastor Steve y su esposa Iván a la casa y le llevaron un regalito a mi hija hizo le compraron un regalito con una película hizo ella lo abrió y lo estaba viendo y luego entre medio de eso venía una tarjeta y su mija si ustedes conocen a mi hija mi hija es bien acelerada y ella lo que se le viene a su mente ella lo va a decir y eso ella abrió la tarjeta ella abrió la tarjeta y dijo ah yo esperaba dinero yo esperaba dinero dice porque tradicionalmente cuando uno recibe una tarjeta para su cumpleaños viene dinero verdad y nosotros bien avergüenzados le decimos carisma no digas eso ya te dieron un juguete una película hasta ahora les estás pidiendo dinero y el pastor si empezó a rir a riéndose empezó a rirse y sacó uno de diez y lo puso y dijo no ella hace bien dice porque si no pides no recibes ella pidió ella recibió verdad miren hermanos es lo que hizo Salomón el rey Salomón realizó que él necesitaba la sabiduría de Dios y que hizo lo pidió lo pidió so primeramente primeramente antes de que el Señor de orden componga la desorden de nosotros nosotros necesitamos que pedir la ayuda de él necesitamos que pedir la ayuda de él no esperen que él no más se meta no pídanle pídanle por eso yo digo que la oración es poderosa de todos los santos de Cristo amén cuando uno pide del Señor como hijo hija de Dios uno lo recibe pero ahora cuando uno pide hay que pedir con buenas intenciones y no malas intenciones por eso nos da este la advertencia Santiago en capítulo 4 versículo 2 dice no tienes porque no pides pero cuando pides pides para gastarlo en las cosas tuyas no cuando uno pide hay que uno pedir conforme a la voluntad del Señor amén cuando uno pide pidan conforme a la voluntad del Señor más bien pide conforme a la voluntad de Dios para tu vida y como se da cuenta uno que es la voluntad de Dios para nuestra vida la única manera que uno se da cuenta es si uno mantiene una relación personal con Dios por medio de su hijo Jesucristo así como Salomón Salomón tenía esa relación personal con el Señor con Dios todo poderoso que necesitas que necesitas hijo tú dime mi Dios yo necesito sabiduría está bien dice me da mucho gusto contigo mi Rey porque tú podías haber pedido riquezas a otras naciones para conquistar pero en lugar de eso pedites sabiduría sabes que sabes que hijo porque me pedites sabiduría también te voy a dar riquezas y también te voy a dar el poder para que conquistes las otras naciones que bonito verdad cuando uno pide conforme a la voluntad del Señor todas las otras cosas mi hermano él te los da también hay que ponernos atentos a la voluntad de Dios para nuestras vidas y luego qué pasó después luego ahí vienen dos mujeres dos prostitutas dos mujeres que vivían en la misma casa y había problemas para empezar cuando viene así a dos mujeres que son prostitutas ya sabemos que hay desorden en esas vidas ¿verdad? sabemos no es para admirarnos de un humano no es para burlarlos o nada pero sabiendo que las dos mujeres son prostitutas ya inmediatamente sabemos que hay desorden en esa vida y ellas vinieron con un problema vinieron con el rey con un problema dije ¿qué es lo que dijo la primera? dijo mira mira yo di de luz un niño di de luz un niño pero a medianoche bueno dos tres días después ella también dio uno a medianoche ella se acuestó arriba del niño y lo mató ¿y qué hizo? vino me quitó el mío y nos los cambió me dio el otro y dijo mira se murió el tuyo pero yo reconozco mi rey que este es el niño mío este es el niño mío había desorden en esas vidas primer lugar en primer lugar las dos vivían juntas en segundo lugar las dos tenían una vida de prostituta en otras palabras era una vida de pecado cuando uno vive una vida de pecado va a haber desorden miren cuando uno no hace las cosas bien están evitando el desorden a su vida lo están evitando uno puede decir bueno sabes que yo necesito que ser para mí porque nadie más va a ser para mí yo necesito que adelantarme en este mundo y uno empieza a cortar las esquinitas uno empieza a robar uno empieza hacer las cosas ilegalmente yo me acuerdo cuando yo trabajaba con la compañía de agua mis hermanos a mí se me hacía muy fácil embolsarme un dólar dos dólares cuando me pagaba un cliente y se me hacía algo natural algo bien natural pero hermanos ya con tiempo ya cuando entró Jesús en mi vida el Espíritu Santo en mi vida ya empezó la convicción ya me echaba uno de dos uno de cinco en la bolsa y el Señor me decía ese no es tuyo ese no es tuyo y para que andas robando hijo mío todo lo que tú necesitas yo lo provee ese no es tuyo bien hermanos cuando uno vive la vida mal la desorden va a entrar en su vida hermanos había mortificaciones en mi vida yo me acuerdo las cosas que yo decía cuando yo tenía mi ruta allá en Río Grande miren hermanos yo tomaba las máquinas de agua las donde le ponemos los garrafones arriba yo vendía esas máquinas a 100 dólares cada máquina robadas allá en Río Grande y como dormía yo en la noche todo todo mortificado y se van a dar cuenta mis patrones se van a dar cuenta los mayordomos y me van a correr no vivía a gusto con dinero en mi bolsa pero no vivía a gusto hermanos cuando uno vive la vida bien hay paz y hay orden en su vida pero cuando uno no vive la vida bien uno está invitando la desorden en su vida y es lo que invitaron estas dos mujeres en su vida la desorden vivían juntas y eran prostitutas ya empezaron mal y ahora con tiempo el desorden llegó las ofensas llegaron ahora las ofensas llegan en la vida de todos nosotros verdad en la vida de nosotros las ofensas van a llegar dice Lucas 17 1 el Señor nos dice las ofensas van a llegar a tu vida las ofensas van a llegar a tu vida es más el Señor promete que vamos a tener problemas problemas en la vida pero el dice no te angusties no te desesperes porque yo he vencido el mundo ten paz en mi dice el Señor ten paz en mi porque yo soy el Dios de orden yo puedo arreglar tu desorden quiero que noten algo hermanos cuando estas dos mujeres llegaron con Salomón cuando llegaron con él era en un tiempo en donde él estaba adorando al Señor noten eso Salomón estaba adorando al Señor acababa de adorar al Señor iba dedicado al templo iba a tirar una gran cena el Señor en las palabras el Rey Salomón en las palabras estaba en el espíritu adorando al Señor hizo cuando llegaron estas dos mujeres se lo encontraron a Salomón vestido en el espíritu vestido en el espíritu para uno poder arreglar el desorden de la vida y para poder avientar al Dios de orden entre los problemas de uno uno necesita que estar constantemente vestido en el Espíritu Santo constantemente todos los días en la mañana que es la primer cosa que hacemos cuando nos levantamos hermanos que es lo que hacemos los estiramos los brazos ¿verdad? ya uno ya no se levanta tan rápido como antes uno hasta le dura la espalda se levanta hace stretch un poquito ya ya no puedo tocar los pies como antes pero uno se levanta ¿verdad? se lava y luego ¿qué es lo que hace uno? se cambia uno empieza a buscar la ropa para ponerse para el día ahora si eres como yo te pones la misma camisa que usaste el día antes la castigadora me la pongo de volada pero como como mi esposa y me imagino las hermanos que están aquí ellas escogen su ropa bien bueno me voy a poner esta blusita porque esta blusita le va a la falda esta estos zapatos le quedan a la falda escogen bien con mucho con mucho cuidado ¿verdad? lo que se van a poner por el día así es ¿cómo llegaron ahora aquí? bien vestiditas porque escogieron bien lo que van a usar hay que uno escoger bien lo que uno se pone en la mañana hermanos y no estoy hablando de la ropa estoy hablando del espíritu que uno se pone en veces lo levantamos nosotros y nos acuerdamos del señor que nos da vida nos levantamos y dijimos a no encarrerado no quiero saber nada o de orar ahorita no quiero saber nada de su palabra yo quiero ir a mejor me echo mi cafecito y voy a prender la tele o mejor levanto el periódico y voy a leer el papel a ver que noticias hay o el internet o el facebook es la primer cosa que vemos que abremos nos estamos vistiendo cuando hacemos eso nos estamos vistiendo en un espíritu mal en un espíritu mal ¿por qué? porque nos estamos alejando del señor pero si nos vestimos todos los días en el espíritu de Dios en el espíritu santo cuando viene el desorden en la vida ya estamos listos salomón estaba listo para el desorden que le llegó él estaba listo cuando vinieron estas dos mujeres él estaba vestido en el espíritu santo romanos 13 14 romanos 13 14 nos dice esto más bien revístanse en ustedes del señor jesucristo revístanse del señor jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa revístanse con el señor jesucristo así se debe vestir uno todos los días todas las mañanas anoche me dio mucho gusto porque teníamos a la familia mata ahí en la casa con nosotros erica y david estaban ahí visitando y este eran las 8 8 15 8 y media no me acuerdo que eran y este la hermana erica dice sabes que ya es tarde necesitamos que irnos porque mañana lo vamos a preparar porque mañana vamos a ir a la iglesia ay que gusto que gusto de oír eso verdad la hermana se estaba preparando para alabar y adorar al señor el siguiente día la hermana en las palabras ya se estaba preparando estaba preparando la ropa que se iba a poner para hoy que bonito verdad que bonito y así debe ser uno uno debe revestirse en el señor jesucristo un tiempo para atrás mis hermanos nosotros cuando recién empezamos a venir aquí vinimos a esta iglesia por dos años y luego los fuimos para Baptist Temple allá en McAllen nos fuimos por unas cuantas razones pero la razón mayor era porque yo tenía mi ruta allá en McAllen y si yo invitaba a mucha gente para la iglesia y si yo los invitaba ahí a ese a ese templo y si yo iba ahí también ahí los los recibía ellos cuando andábamos allá ya después del tiempo ya no trabajé allí empezamos a sentir el deseo de venirnos para atrás para First Baptist aquí pero no fue una decisión hermanos que hicimos nomás así la tomamos en cuenta empezamos a orar empezamos a orar orábamos todos los días señor en donde nos quieres tú a nosotros en donde nos quieres tú a nosotros en las palabras lo que estamos haciendo hermanos estamos invitando la orden de Dios en la vida de nosotros para que la orden de Dios dirigiera los pasos de nosotros y eso empezamos a orar y orar y luego hasta que por fin fuimos a un restaurante vinimos a visitar de vuelta vinimos a visitar y fuimos al restaurante Casa de Mariscos después un un domingo este si alguien me quiere invitar ahí después del servicio no me ofendo Beto lo estoy viendo este estamos ahí en Casa de Mariscos y y cuando entramos nos topamos con uno de los diáconos de aquí René García y su familia y eso yo cuando lo vi yo fui y le saludé al hermano René y le dije ah hermano yo lo acabo de ver usted en la iglesia ah usted viene a First Baptist Church y le dije pues teníamos tiempo que no veníamos pero hoy este domingo regresamos por la primera vez en años y luego él me preguntó inmediatamente vas a estar ahí con nosotros el próximo domingo verdad le dijo si hermano se me hace que si ok ahí lo esperamos o él me animó verdad y eso nos sentamos ahí estábamos comiendo y por fin dijimos yo y Minga y Jalen les pregunté a los dos ok para donde quieren ir quieren ir aquí a First Baptist y la otra iglesia que estábamos orando era Las Palmas y este a mí me gustaban Las Palmas si fuera decisión mía yo me fuera ido para Las Palmas pero lo que era Minga en Jalen ellos escogieron venirse a First Baptist so me ganaron entre los dos se me amontonaron amontoneros y so aquí aquí llegamos aquí llegamos a First Baptist Church pero el proceso eso hermanos era un proceso de orden era un proceso de orden invitamos al Dios de orden que tomara control ven como trabaja ven como trabaja ahora como digo no sabemos como va a arreglar el desorden el Señor en tu vida pero si tú invitas al Dios de orden que entre a tu vida y tome control las cosas se van a arreglar pero si lo invitas hazte un lado y déjalo que trabaje hazte un lado y deja al Dios de orden que trabaje no te entremetas muchas veces nos entremetemos muchas veces nos metemos nosotros y no lo dejamos que trabaje no déjalo que trabaje a uno le toca solamente esto hermanos nos toca solamente vivir cerca de Dios cerca del Dios de orden y Él arregla el desorden en la vida de nosotros amén amén mis hermanos queridos que desorden tienes tú en tu vida hoy que desorden al amor tal vez andas necesitado de que de que el Señor Todopoderoso el Dios de orden entre a tu vida y arregle cosas mira como trabaja es tú lo invitas pero cuando tú lo invites rinde todo lo que tú tienes al Señor pónselo todo en sus manos no nomás le des mitad y dile quiero que me arregles esto pero esto no 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 dile al Señor que entre y tome dominio sobre toda tu vida toda tu vida no nomás mitad no nomás un cuarto toda tu vida dile toma control sobre toda mi vida todo rindo a ti y luego y luego vas a ver como se van a componer las cosas se van a componer las cosas tan rápido mis hermanos y hermanas que te vas a quedar tú pensando oye como pasó eso como sucedió sucedió cuando tú decidiste a rendir todo al Señor quien tiene la necesidad de que entre el Dios de orden a su desorden hoy esta mañana yo sé que yo sí yo todavía tengo desorden en mi vida todavía hay cosas en mi vida hermanos que yo todavía estoy rindiendo a mi Señor y yo quiero que ustedes me acompañen a mí en este camino de orden yo quiero que ustedes me acompañen a mí caminando con este Dios de orden y rindiendo todo el Señor quien está de acuerdo hoy esta mañana quien está de acuerdo quien necesita de Dios hoy esta mañana todos necesitamos de Dios hoy esta mañana les voy a pedir mis hermanos que hayan están sentados todos donde están sentados que se pongan de pie vamos a ponernos de pie vamos a tomar acción en nuestras vidas vamos a invitar al Dios de orden que entre y tome control sobre tu vida miren hermanos el altar está abierto hoy esta mañana el que le quiera pasar para el altar y orar con el Señor tomar tiempo con el Señor pasenme para el frente o a lo mejor tal vez necesites que alguien ore contigo aquí estoy disponible para orar contigo cualquier sea tu decisión en Dios de orden te está esperando que illusion todo aj o o a o o Stars